¿Qué tal amigos? Mi nombre es Christopher Díaz y bienvenidos a un episodio más de este vídeo canal y en esta ocasión vamos a hablar sobre este concepto llamado black box o caja negra seguramente han escuchado este término en uno que otro vídeo a lo mejor en algún otro tutorial etcétera si no lo han escuchado bueno aquí vamos a decir rápidamente de qué se trata y esto salió a raíz de que estaba platicando con un compañero hoy en el trabajo y me mencionó que él estaba viendo un vídeo donde hablaban de coigniter y mencionaban este concepto de caja negra de black box y se preguntó bueno pero realmente de qué se trata esto bueno si lo revisamos en varios ámbitos se aplica digamos lo que este concepto por ejemplo si nos vamos a seguridad podemos encontrar que cuando se pueden se quieren hacer pruebas de seguridad para atacar particularmente hacer digamos hacking ético algún sitio atacándolo vamos a encontrar que pueden haber ataques siguiendo una metodología de de caja negra o de caja blanca que quiere decir que cuando es de caja negra es donde el atacante que va a realizar este ataque para ver qué tan seguro digamos puede ser un sitio o una aplicación pues no conoce cómo está hecha esa aplicación no sabe cuál es la infraestructura el lenguaje o la plataforma el servidor etcétera o sea desconoce totalmente cómo está hecha entonces es como una caja negra en la cual no se tiene visibilidad de cómo es realmente por otro lado si hablamos de este mismo esta misma prueba de ataque pero de caja blanca es cuando si se tiene conocimiento de cuál es el lenguaje qué tecnologías están usando el servidor todo esto entonces esa es una diferencia entre la caja negra y la caja blanca ahora bien si vamos con este mismo concepto pero al ámbito del testing de software también vamos a encontrar que cuando se realizan ciertas pruebas se pueden realizar pruebas que pueden ser de tipo de caja negra o de caja blanca y es un concepto muy parecido es decir cuando se va a hacer testing de un software y por ejemplo se quiere probar un sitio web una prueba de caja negra puede ser probar tal cual los formularios o el comportamiento que tiene este sitio sin realmente saber en qué esté hecho está este sitio web o esta aplicación o sea no importa si está en php o en ruby bueno que esté en realidad no importa sino que al hacer la prueba de testing pues simplemente el formulario tiene que funcionar tiene que arrojar errores saber validaciones este y al final arrojar un resultado no en el caso de este mismo testing pero de una de caja blanca pues bueno es cuando realizamos ciertas pruebas pero a sabiendas de que ya tenemos un lenguaje en particular o ciertas funciones o estamos siguiendo ciertas validaciones y entonces lo que hacemos es poner a prueba este software o este sitio a sabiendas de estas funcionalidades que sabemos que ya existen ahí es decir ya en concreto vamos a puntos específicos de la aplicación del sitio a hacer estas pruebas entonces si hacemos esta misma analogía con la caja negra de lo que es la prueba de seguridad vamos a encontrar que las similitudes son muchas es decir la caja negra es cuando no tenemos como el conocimiento completo o sea desconocemos por completo cómo está desarrollada esa aplicación o una librería o una interfaz etcétera y cuando es caja blanca es cuando si tenemos un conocimiento de cómo está funcionando por dentro digámoslo aquí hay que hacer una excepción porque cuando hablamos de SEO en particular cuando hay un par de conceptos en SEO que es el SEO de sombrero negro y el SEO de sombrero blanco aquí es diferente aquí tiene una connotación diferente cuando se habla del SEO de sombrero negro se refiere a tratar como de hacer ciertas trampas que digamos que no están permitidas como de engañar a los buscadores para poder posicionar mejor algún sitio o alguna cosa en particular y en el caso del SEO de sombrero blanco pues bueno es cuando tratamos igual de hacer este posicionamiento de un sitio pero de manera ética si lo queremos ver así entonces esa es una excepción a la regla pero de ahí en fuera también si nos vamos por ejemplo a ciertas herramientas de monitoreo por ejemplo de monitoreo de aplicaciones etcétera también vamos a encontrar que se puede hacer un monitoreo de caja negra o de caja blanca ¿no? y aquí volvemos a lo mismo que en las pruebas de seguridad y en las pruebas de testing que es decir si es de caja negra bueno este monitoreo no sabe exactamente cómo es la aplicación así que va a ser un monitoreo digamoslo con desconociendo digamos esa información pero si es de caja blanca es porque ya sabe en particular con qué tecnología se está trabajando y entonces el tipo de monitoreo es diferente ¿no? porque se ataca de manera diferente se prueba o se monitorea de prueba diferente entonces bueno espero que con esto quede como este concepto de caja negra o de black box un poco más claro y lo van a ver ustedes aplicados en muchas en muchos ámbitos pero bueno simplemente entender como estas diferencias y entender básicamente qué significa para que la vez la siguiente vez digamos que les hablen de este concepto pues ustedes simplemente en la mente les vengan que cuando se habla de un black box pues simplemente es cuando no tenemos el conocimiento no sabemos cómo son las entrañas de algo o cómo funciona y cuando es una caja blanca es cuando sí sabemos cómo está funcionando cómo está operando y cómo está hecho algo así que bueno espero sus comentarios respecto a este tema si ya lo habían escuchado o si lo han escuchado en algún otro ámbito que aquí no mencionamos y pues bueno sin más nos vemos en el siguiente capítulo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!